Pero bueno, vamos a más información, le pido al equipo que nos grave, es un día especial, hoy le estamos llevando a usted un programa especial con motivo del Día de la Independencia, el último que celebraría como presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues por supuesto que el equipo de Sin Censura estuvo a ras de tierra, ahí estuvo Vicente Serrano durante las celebraciones por el grito de la independencia, hoy pues sigue también en el trajín. Déjenme mostrar algunas de las imágenes que captó Vicente Serrano aquí en Sin Censura. Gracias. 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 Duro. Gracias. Y cuando vayas a cobrarle al cabrón ese que no paga. si claro nunca nos olvidamos y hay más tenemos más videos de Vicente ahí a ras de tierra con la gente vamos a ver y escuchar a Vicente Serrano ya, ya de nochecita vamos a ver vamos a ver definitivamente viva México viva México cabrones hasta siempre presidente y que viva la cuarta transformación así es definitivamente viva México y hasta siempre presidente tenemos más imágenes don David a ver suéltelas echenlas, sonríen, chelas ¿te gustó? ¿cómo te llamas? ¿y ustedes de dónde son? de aquí de la ciudad de México ¿qué sentimientos te dejas? no, pues bien bonito el último el último presidente bueno y lo que viene felicidades que la siga pasando bien hola somos van ¿qué? vamos a ver viva México viva la 4T hasta siempre presidente bueno y mire se nos mete por ahí la música espero que no nos vaya a fregar por ahí YouTube, me parece que hay otro videito por ahí ¿no don David? ¿ya fueron todos? queda otro, adelante ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.